Nosotros acabamos de hacer la entrevista con el coronel Carlos Malaber, jefe de tránsito, y en ese instante un ciclista, Rodrigo del Rosario Vargas, pasó por el punto de transmisión, le gritó a la policía, policía asesina en tanto manejaba, avanzó unos 30 metros más y atropella a una doctora que se estaba dirigiendo a su centro de trabajo. Este grito, este insulto que realizó la Policía Nacional cuando manejaba su bicicleta hizo que se distraiga, no observó que el semáforo había estado ya en rojo para los ciclistas y terminan vistiendo a una doctora identificada como Corina Cops, de 42 años. El sujeto ya ha sido llevado a la comisaría de Miraflores, la doctora ha sido atendida por personal médico, tiene heridas graves en la nariz, en el tobillo izquierdo, y escuchemos lo que declara este ciclista cuando se le consulta sobre su accionar temerario para esta doctora. Escuchemos. ¿Qué pasó? ¿No la viste? No, no la vi, la verdad, sí, fue un error mío. ¿Y el insulto de la policía? No, estoy arrepentido, ya le indiqué a la oficial las disculpas del caso. ¿Pero has podido opcionar a la mayor desherida a la doctora? Sí, ya le pedí también las disculpas del caso y estoy aquí asumiendo la responsabilidad. ¿Cuál es su nombre, disculpa? Rodrigo del Rosario. Bien, Nicolás, estas declaraciones las dio cuando estaba siendo ya trasladado en una unidad de la policía hacia la comisaría para que sigan las diligencias. La doctora ha sido trasladada en una ambulancia hacia una clínica local para que puedan ver sus heridas. Pero el hecho es que esta persona, previo al accidente, insulta a la policía, le estaba manejando su bicicleta, insulta a la policía y cuando avanza, distraído entendemos, embiste a la doctora que se dirigía a su centro de trabajo. Nicolás, ya la policía ha tomado acciones al respecto, él está en la comisaría y la doctora siendo atendida ya, Nicolás.